Colombia también se prepara para jugar el campeonato mundial de fútbol 5 para invidentes que se disputarán Madrid-España y Francia será nuestro primer rival. Las dos figuras del equipo colombiano son John González y Juan David Pérez. Cuatro hombres y un destino, el fútbol. John González, el 9 de la tricolor para Ciego, super hincha de Falcao. Que es mi dolo, que desde que lo vi jugar y desde que lo escuché jugar me gustó el modelo. Sigue su huella e indaga sobre sus características. Pregunto mucho cómo salta, cómo patea los gestos al cabecear y bueno, creo que chiquito mi referencia siempre era el cabezazo, era muy buen cabeceador. Juan David Pérez, incondicional de James, perdió la visión a los 12 años y ahora se sorprende con todo lo que puede hacer. Yo no podía creer que esto existiera y bueno, y mucho más que los jugadores le hicieran goles a los arqueros viendo. Juega en Brasil, donde pagó la novatada por no hablar el portugués. No entendía nada de lo que pasaba, muchas veces decían escante, que es tiro de esquina, y yo pensé que era saque de puerta y todo, no, 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 Juan, no, es escante. Dos cracks, el 9 y el 10, comandarán el equipo nacional que debutará el 9 de junio ante Francia en Madrid. Sigue concentrados a lo que tenemos que hacer, al juego que hacemos y al gran equipo que tenemos. Las expectativas están muy altas, nos hemos preparado de la mejor manera para afrontar este mundial. El sonido del cascabel en la pelota, el grito inevitable de Boy Boy y un sueño en el otro mundial, el que se ve con los ojos del alma.